¿Qué tal? Bienvenidos. Pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Ya sabe, este es un espacio en donde usted tiene la sartén por el mango. Usted hace las preguntas, las formula y aquí le damos una respuesta. Ya sabe, 10 preguntas, 10 respuestas, un minuto por medio por respuesta. Les sugiero, hoy creo que sí están casi todas breves, aún se pasó por ahí, pero les sugiero que hagamos preguntas cortitas, es fácil hacerlas y así tenemos más tiempo para la respuesta. Empezamos, tiene usted ya la número 1 ahí en su pantalla. Juan Guele, no sé si así se pronuncia, espero haberlo pronunciado bien. Dice, amlo como anillo al dedo o como soga al cuello. Mire, para los intereses del gobierno y del presidente, la pandemia es casi pues una bendición. Para nosotros es todo lo contrario, pudiera ser la peor de las noticias negativas. Pero los gobiernos, sobre todo los gobiernos populistas, revise usted la historia de los populismos en el mundo. Hay mucho material, métase a las plataformas. En YouTube hay, por ejemplo, una buena historia de National Geographic, se llama el manual del dictador. Bueno, los populismos se benefician de las tragedias. Son una suerte de mecanismos que ante este tipo de situaciones trágicas, se desenvuelven y se convierten en un instrumento que se beneficia de ello. Esto hicieron los populistas como Hitler, como Mussolini y otros. Ahí está el caso de Venezuela, Chávez y Maduro. O sea, la destrucción de la sociedad es un beneficio o es en beneficio de ellos. Por eso creo que no era una tontería lo que dijo López Obrador, que como anillo al dedo. Ya nos dijo también hace días que dice lo que piensa y lo que se le ocurre. Bueno, vámonos a la número 2, Joaquín Martínez. Saludos Ricardo. ¿Se pudiera demandar a López por incapacidad crónica? Sí se puede. Se puede presentar una demanda, se puede hacer acopio de videos. Todo eso está en disponibilidad para que se haga. Tendría que presentarse ante un juez y después se va, el juez lo puede rechazar y después se va a otra instancia hasta llegar posiblemente a la Corte. Y si la Corte y la Comisión de Derechos Humanos lo rechazan, entonces habrá que llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero ese procedimiento se lleva mucho tiempo y requiere mucho esfuerzo, mucho dinero porque se tiene que poner a un equipo de especialistas en Derecho para que hagan el trabajo. Y eso cuesta mucho dinero. El problema que tenemos es ese. Necesitamos que una organización de la sociedad civil con dinero asuma esa responsabilidad y sí es posible. Vámonos a la número 3, Óscar Saucedo. En el caso de Lozoya, ¿piensa usted que hallarán culpable a alguien? Probablemente utilicen algún chivo expiatorio. Pero primero le explico. En el caso de la demanda contra el expresidente Peña, el expresidente Calderón y el secretario de Hacienda Luis Videgaray, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque son supuestos o presuntos delitos que ya prescribieron. O sea, el tiempo en el que debieron haberse presentado y desahogado para hacer una sanción ya terminó. ¿Por qué lo presentó Lozoya? Porque con esa presentación, con esa acusación, confirma que es testigo colaborador de la fiscalía y entonces mantiene su libertad. O sea, ahí no va a pasar nada. En otros casos, porque acuérdese que hay tres demandas distintas por el tema electoral que supuestamente financió Odebrecht la campaña de Peña Nieto, hay una demanda por una empresa que se llama Nitrogenados y otra empresa que no recuerdo, se llama Siglo XXI o algo así. Son tres demandas. Entonces, en alguna de ellas pueden agarrar a cualquier pececillo no gordo, un charalito por ahí, y lo presentan y con eso. Lo importante para nosotros, para la sociedad, es que debemos tener claro que esto no es más que una campaña de persecución política. No les interesa la ley ni la justicia, les interesa el circo y el beneficio que obtienen de ese circo. Por eso nosotros no debemos jugar el juego que ellos quieren. ¿No le parece? Vámonos con la que sigue, la número cuatro. Columna López. Lozoya acusa que no era él el acusado. No le fincaron delitos para poder extraditarlo. Efectivamente, ¿es columna o columna? No sé, espero haberlo mencionado bien. Probable que sea columna. Aquí me pusieron columna. Tiene usted razón, está todo de cabeza. O sea, el señor que es acusado ahora resulta que acusa. Pero así es la ley. Mire, el señor Lozoya fue acusado por haber utilizado dinero de la empresa brasileña Odebrecht. Ese dinero sí llegó a los bolsillos del señor Lozoya. El señor Lozoya con ese dinero creó una empresa en la que incluyó a su mamá, a su esposa y a su hermana. Y esa empresa compró bienes con ese dinero. Entonces, Lozoya es acusado por esos delitos que incluso ya le incautaron algunas propiedades. Pero el gobierno y la fiscalía, el gobierno de López y la fiscalía le dicen, a ver, tienes esta demanda, pero si colaboras con nosotros, si denuncias a tus compinches, no vas a ir a la cárcel. Van por eso Lozoya acudió a denunciar a Peña y a muchos otros, para mantener su calidad legal como testigo colaborador. No sabemos si es cierto o no lo que dijo, pero él ya anunció y señaló a alguien porque es un paso procesal que exige el beneficio que le están dando de testigo colaborador. Esto nos deja claro que no van por la justicia, van por la venganza. Y si tiene usted duda, ahí está lo que dijo el fiscal general. Dijo que Rosario Robles está en la cárcel porque no quiso colaborar como Lozoya. Esa no es justicia, esa es venganza. Vámonos con la que sigue, Roger. ¿Lozoya es como un mejarano barato? No. Yo creo que Lozoya está jugando el juego de salvar el pellejo. Hace un momento les decía, a Lozoya sí le encontraron propiedades que no justifica con sus ingresos. Esto es muy fácil. Si usted gana tres pesos y compra propiedades por 30 pesos, pues algo hubo chueco. ¿No? Entonces descubrieron que durante su paso por Pemex y sus anteriores trabajos, consiguió reunir tres pesos, pero compró propiedades por 30 pesos. ¿De dónde salió? Ah, pues entonces lo cacharon que sí había recibido el dinero de la empresa Odebrecht. Ah, pero entonces cuando lo agarran, repito lo que decía hace un rato, le dicen, te vamos a condonar los delitos si tú delatas a alguien. Nos ayudas a encontrar al resto de la pandilla. y entonces el señor Lozoya dice, ok, pues fueron y empieza a señalar a todo el mundo. Y entonces es un pez más gordo que me dejarán. ¿Cómo le parece? Vámonos con la que sigue, Carlos Huerta. Lo del fondo, lo del fondem, sí se lo fregaron. Sí se lo clavaron. A ver, mire, en el fondem había un costalote de dinero de casi 300 mil millones de pesos. Todo ese dinero que año con año, en los últimos 20 años, se fue acumulando porque el presupuesto así está diseñado, el presupuesto federal de nuestro dinero, una pizcachita anual la ponen en el fondem. ¿Por qué el fondem? Pues es un fondo precisamente para emergencias. Pero resulta que el señor López, que ya no tiene dinero, necesitaba urgentemente seguir manteniendo a toda su clientela electoral. ¿Sí? Dando becas, dando ayudas, dando todo lo que regala. Y entonces le dijo al secretario de Hacienda, a ver, tráeme las cuentas, ¿dónde hay dinero? Y el secretario le dijo, aquí está el fondem. Pues, vámonos. Cuando llegó López Obrador había 300 mil millones de pesos. Hoy hay 30 mil. El 10%. ¿Qué pasó con el 90? Ya desapareció. ¿Qué han dicho? Nada. ¿Quién ha explicado qué pasó con ese dinero? Nadie. ¿Por qué? Porque les interesa que no se diga. Por eso es muy bueno que ustedes nos pregunten sobre esos temas. Vámonos a la que sigue. La número 7. Ya la está viendo usted en su pantalla. Guillermina Chavarín. AMLO no AMLO no AMLO no quieren ni a su gente de Macuspana. ¿Qué nos esperamos todos? Mire, lo cierto es que el presidente Obrador nos ha dado muestras en 20 meses de gobierno 20 meses con hoy se cumple en 15 días en 20 meses con 15 días nos ha dado muestras de que no le importa nada ni nadie. Solo le importa él o se importa a sí mismo. No le importaron los niños que no tienen medicamentos niños con cáncer. No le importaron las mujeres con cáncer. No le importaron las guarderías ni las estancias para las mujeres ni los refugios. No le han importado los casi 60 mil muertos por COVID. En Tlahuelilpan murieron 130 y pico de personas. en esta explosión espantosa que hubo hace unos cuantos días hubo 200 muertos y allá cayó todo el gobierno libanés y aquí no pasó nada. Llevamos 60 mil muertos violentos y no pasa nada. La pandemia según las cifras no oficiales ha provocado casi 160 mil muertes y no pasa nada. No, el problema de López no es que no le importen los ciudadanos de Macuspana. A lo mejor usted es ciudadana de Macuspana. A López Obrador no le importan los ciudadanos de ningún lado del país. No le importan los ciudadanos punto. Esa es la mayor tragedia. Vámonos con la que sigue. que es la número 8. Sí, la 8, ¿verdad? Sí. Fernando Rojas, tengo una idea. ¿Por qué no se hace un boicot a los seguidores de López? No hay que consumir los productos de sus aplaudidores. Pues, ¿qué cree? Esa es una idea que ya muchos la tuvieron hace mucho tiempo. Yo creo que tenemos que hacer una mejor idea, una más imaginativa. le explico. En las elecciones presidenciales de 1988, un candidato del PAN que se llamaba Manuel J. Cloutier, mejor conocido como Maquio, hizo un boicot publicitario, propuso un boicot y el mismo lo hizo. Un boicot publicitario y un boicot de audiencia contra Televisa. ¿Y qué cree? Sí dio resultado. pero el tema el corazoncito del asunto está en que estas ideas las tiene que tomar una personalidad, un grupo político, un grupo social que las haga crecer, las haga replicarse, que les dé la mayor difusión posible. por eso es importante que todos nuestros pequeños espacios de trabajo hagamos pequeños grupos de análisis, de revisión, de discusión sobre lo que está pasando en México, de a qué grupo político nos vamos a acercar para que no gane Morena en el 2021, con cuál candidato podríamos estar, etc. y ahí discutir este tipo de cosas y saldrían seguramente muchas nuevas ideas que si se hacen en conjunto podrían ser una gran respuesta. ¿No le parece? Vámonos a la número 9, la ve usted ahí en su pantalla, Tana Carolina. ¿Cómo terminó Hitler y cómo es recordado hoy? Hitler nunca encontraron su cuerpo, encontraron por ahí ropa en una ruina donde estaba su búnker, dicen que se suicidó, encontraron por cierto una pistola que se suicidó con Eva Brown, que era su pareja, su amante o como se le quiera llamar. Terminó prácticamente en la ruina, o sea, con un país en la ruina después de haber hecho todo un espectáculo su gobierno de por ahí de 15 años. Pero Hitler tiene en su historia muchas similitudes a López Obrador. Otro que murió ese sí colgado literalmente fue Mussolini. Mussolini fue otro sátrapa, otro dictador, otro populista, también terrible y a ese sí lo colgaron literalmente en la plaza pública. y efectivamente en unos años cuando todo este esta tragedia termine vamos a ver en el bote de basura a López Obrador. Vámonos con la última doble T ¿Por qué algunas autoridades nacional o ¿Por qué alguna autoridad nacional o extranjera no interviene en esta barbarie? Tontín dijo que no se usen cubrebocas que no son necesarias las pruebas. Mire, no pueden intervenir porque México es un estado soberano porque nos guste o no López Obrador fue electo de manera legal pero además a mí no me parece correcto que un país venga a quitar a un presidente eso le corresponde a los ciudadanos de este país nos corresponde a nosotros no podemos estar esperando que venga alguien del extranjero a quitar al presidente porque está violando toda nuestra normatividad interna a nosotros nos corresponde a usted tete no sé quién sea a usted que mandó este mensaje le corresponde todos los días acercarse con la gente cercana con valga la redundancia con sus amigos sus compañeros de trabajo de escuela etcétera con sus vecinos y crear un pequeño grupo como decía hace un rato de análisis discusión debate sobre lo que está pasando tomar decisiones acercarse a otros grupos hacer un grupo más grande discutir de qué a qué partido y a qué candidatos podríamos apoyar en el 2021 etcétera pero si estamos sentados esperando que venga alguien de afuera a quitar al no eso se llamaría una invasión y revise la historia ninguna invasión ha terminado bien bueno ya nos vamos les recuerdo este espacio es de usted usted aquí tiene el picaporte vale pregúntale Ricardo Alemante responde nos vemos la semana que viene adiós chau 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 chau